Se lleva al aire, lo dulce de tu voz, se lleva al aire, la pena que me ahoga toda, se lleva al aire, con alegría de tu corazón. Se lleva al aire, lo dulce de tu voz, se lleva al aire, la pena que me ahoga toda, se lleva al aire, con alegría de tu corazón. ¡Vamos! 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 No sé qué te llamas, hola, que Dios lo sabe. Venga, no es tu dulce nombre, hay que mirar de esa bolsa. Venga, no es tu dulce nombre, hay que mirar de esa bolsa. Que me lo tiene miedo, que me lo tiene miedo. Hay que mirar de esa bolsa, hay que mirar de esa bolsa. Que me lo tiene miedo, que me lo tiene miedo. Hay que mirar de esa bolsa, hay que mirar de esa bolsa. Olé!